El verdadero amor te hace feliz Tengo miedo de que como un pájaro te me vueles de las manos Tengo miedo de que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo de jugar y lamentar haber perdido Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste Tengo miedo de saber que la eternidad no existe Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo de vivir pero también temo a la muerte Tengo miedo de que la flor de ayer hoy pierda su fragancia Tengo miedo de que ayer gritar era mi forma de ir hablando Tengo miedo de que callar sea mi forma de ir gritando Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡Baila baila 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 bail